Tras que nada más llegara América, se prohibieron los sacrificios humanos y la antropología. Y aquí un claro ejemplo de cómo la historia la cuentan los vencedores, pero ahí te va. Obras como el Códice Borbúnico, como el Durán, como el Mendocino, como el Teleriano, Remensis, como el Ríos, como el Audín y por supuesto el Florentino, que fueron escritos por los vencedores, aunque tuvieron, según ellos, unos traductores en donde les informaban qué es lo que hacían con los ritos humanos. Y estos rituales son muy diferentes al sacrificio o el arte de matar o morir. Son cosas bien diferentes. Y ahí les va. Los rituales traían providencia a todos los pueblos. Cuando cortés conquistara lo que llegarías en México, se construye Santa Cruz de Tlatelolco, que fue la primera escuela para indígenas. En 1551 se hizo la Universidad Pontificia de México. Mientras ustedes inauguraban la Universidad Pontificia, nosotros teníamos el Calmecac, que había absoluta sabiduría. Y tenés así que había 250.000 habitantes en Tenochtitlán antes de que llegaran los españoles, mientras que en Inglaterra, el mismo tiempo, habían 60.000. Ahí ustedes me dicen de la salud y la sabiduría. Y la antropofagia solamente eran los sacerdotes o los tlatones. Y únicamente hacían este ritual porque obtenían la fuerza de su vencido. Solamente eran casos súper específicos. Igual cuando daban esto a Tlaloc, que eran los pequeños, que las propias familias entregaban a su pequeño para que Tlaloc tuviera su ritual. Son cosas totalmente diferentes. Ya dejen de ver La Rosa de Guadalupe. ¿Seguro esto? No lo sabían. 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 Gracias.